¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video y como dice el título, sí señor, estamos en un nuevo WWE Figure News Y como dice el título del video, estamos viendo la serie Top Peaks Wave número 2 La primera ya salió y es la que están viendo acá en pantalla Y como esta línea técnicamente está teniendo muy buen recibimiento, Mattel decidió sacar la Wave número 2 Que la vamos a ver ahora mismo La primera figura es Rey Misterio y Dios santo, boludo, Mattel no para de exprimir al Rey Misterio Es una locura la cantidad de figuras que están saliendo este mismo año Creo que literalmente salieron 10, si no mal recuerdo, o sea, fuera de joda Revelaron un montón en la Sendido Comic Con y ya de por sí van a salir una banda Así que nada, tenemos Rey Misterio para rato Y acá podemos ver otra figura más Lo loco es que están reutilizando mucho el molde del Elite 92 Y es que literalmente es un repaint, es un repaint de ese mismo molde También lo vimos en la serie Top Peaks anterior, o sea, Rey está en todos lados, fuera de joda Un poco más y le falta un Ultimate Edition porque literalmente está en todas las putas series, boludo Como dije antes, es un repaint, pero la diferencia es que parece que el Heatsken es otro No es el que está abriendo la boca, es el que está cerrado Y la verdad es que sí, o sea, está bueno Es Rey Misterio, siempre viene bien una figura de Rey Misterio Pero no sé, acá se parece muy payaso, boludo Fuera de joda, como que los colores no me gustan para nada Son demasiado claros, tampoco es como que la combinación sea tan buena O sea, el rosa con amarillo, boludo Que malísimo, malísimo, horrible ¿Qué es esta mierda? Pero como dije antes, estoy seguro que va a haber gente que le gusta esta figura Personalmente no me gusta para nada Como dije antes, encima están reutilizando mucho este molde Que no está mal, la verdad que no está mal, está muy bueno Hoy por hoy Rey se viste de esta forma encima Entonces, está bien hecho Pero estos colores, o sea... No sé, son muy feos, boludo Son muy feos, en serio Tremenda cacada La figura nos viene con cuatro pares de manos intercambiables Y nos viene con una remera de plástico Horrible también No me gustan estos accesorios Estaría bueno que Mateo nos empiece a dar una cabeza extra del misterio Para tenerlo por lo menos también con la boca abierta Como suelen venir figuras anteriores del mismo Entonces, no sé, tener esta remera no nos sirve para nada Todos sabemos que nunca lo vamos a exhibir con ese accesorio de mierda Es lo mismo con la figura de Jeff Hardy, por ejemplo Nunca lo vamos a exhibir con ese accesorio Pero bueno, Mattel nos sigue entrenando el accesorio pensando que lo vamos a usar Lo único que puedo rescatar de esta figura es que sí Al igual que las anteriores, tiene todos los tatuajes actualizados Los pueden ver ahí Muy bueno por parte de Mattel Encima ya sabemos que el aplicado de los mismos lo hace fenomenal Y bueno, la tira de los brazos están muy buenas, no lo voy a negar Me gusta que tenga el símbolo de pregunta y la M de misterio Así que nada Por ese lado, espectacular Después vemos que en la parte de atrás dice I am Lucha Eso está bueno, lindo detallito Y vemos que en los pantalones al costado tiene las águilas que tiene en la máscara De nuevo, dentro de todo lo que es logos están muy bien logrados Pero el diseño en general de la figura es horrible A mí no me gusta para nada La siguiente figura de la serie es Seth Freaking Rolling Sí señor, el visionario tiene de nuevo otro lead más por suerte Tremenda obra maestra Y como pueden estar observando, sí, exactamente Es el Elite 93 con una variación un poquito diferente No hay mucho la verdad, o sea, es literalmente casi la misma figura Con la diferencia que como dije antes, o sea, los colores están un poco invertidos En vez de que el chaleco sea de color rojo, bordó como era en el Elite 93 Ahora es de color negro Hay algunos detalles en el pantalón que hace que se difiera bastante del Elite 93 también Pero sí, la figura es técnicamente la misma Me encanta el headsken, encima está expresivo Entonces nada, 10 puntos más Podemos ver que tiene pelo en el pecho, también en el ombligo ¿Qué has con el ombligo, boludo? Y bueno, obviamente la campera también es flexible Entonces nos permite directamente articular sin problema los brazos de Rollins Y los pantalones son completamente negros Con algunas líneas de color rojo que van saliendo de la parte izquierda del muslo Y en la rodillera podemos ver que tiene el logo Y en la parte de las botas vemos que tiene unas líneas de color rojo No es un mal diseño, me gusta bastante Pero prefiero más el Elite 93 Es más icónico, viene de Rosamina 37 Entonces, no sé, yo prefiero más esa versión Pero si esta llega a estar más barata Y no consigo, obviamente, el Elite 93 No viene más para la colección Además estoy seguro que va a estar en oferta Porque literalmente la serie Toppix siempre termina estando en oferta Eso es una virtud que tiene esta serie Agarran directamente los wrestlers más demandados Y los convierten en figuras Entonces, nada, por ese lado espectacular Así que estoy seguro que todos van a terminar comprando este Porque el Elite 93 en cualquier momento va a estar un poquito más caro Y la última figura de la serie Toppix es, obviamente, el dueño del patio El jefe tribal, Roman Reigns Está en la línea Esta figura seguro la vieron En el video que hice de Roman Reigns Ultimate Edition Si no mal recuerdo, creo que estaba ahí Si no fue en algún Figur News Pero bueno, la verdad que la figura se ve súper bien Como dije en un video, no sé cuál ahora mismo porque soy medio boludo Es literalmente el Ultimate Edition pero versión Elite Collection Porque viene con los mismos accesorios O sea, viene con los guantes rojos Viene con el Universal Champion Lo único que cambia es que no viene con la remera de The Bloodline Viene con la de The Head of the Table Que viene con la mayoría de figuras de Roman antiguas Por ejemplo, el Elite 88 y el Elite Toppix Pero bueno, no me quejo La figura se ve súper bien Está actualizada dentro de todo El Heatsken, a pesar de ser una reutilización Me gusta mucho Así que nada Por ese lado, 10 puntos Mattel También viene con los tatuajes actualizados Al igual que el Ultimate Edition Así que si ustedes querían el Ultimate Edition Pero lo ven muy caro Porque literalmente, ahora mismo en Ringside Está como 37 dólares Si no mal recuerdo Está bastante salado Esta figura ahora mismo sale 28 Pero como dije antes Al ser de la serie Toppix Esto va a bajar de precio Sabés cómo, ¿no? Así que sí Si ustedes quieren tener un Roman Reigns actualizado O quieren tener el Ultimate Edition Pero la verdad es que no tienen el presupuesto para pagarlo Directamente vayan por esta figura De nuevo, es idéntica al Ultimate Edition Con la diferencia que no tiene todos los accesorios Lógicamente Pero tiene unos bastante similares Y eso fue toda la serie Toppix La verdad, si les soy sincero Las únicas que me llaman la atención Obviamente son Seth Rollins y Roman Reigns Rey Mysterio está horrible Tremenda cacata No me molesta que sacan Rey Mysterio Al contrario, estoy muy contento Fuera de joda Mattel reveló muchísimos misterios En esta San Diego Comic Con Pero este es horrible Y lo podés ver Estoy seguro que este va a estar Menos de 9 dólares segurísimo Porque es muy feo el diseño, boludo Muy feo, pero con ganas Por otro lado Seth Rollins y Roman Reigns Claramente son los fuertes de esta serie Y es que por un lado Tenemos a Seth Rollins Que por ejemplo No tuvo tantos Elites este año Y el único que tuvimos hasta ahora Fue el Elite 93 Literalmente sacando esa figura No tuvimos ninguna más Que yo recuerde Y como dije durante el video El Elite 93 está siendo muy demandado Mucha gente lo está comprando De vez en cuando sube de precio De vez en cuando baja Pero todos sabemos que en algún momento Esa figura va a terminar estando agotada Por eso mismo digo que esta es una muy buena opción Si no tenés ningún Seth Rollins Y bueno, que decir de Roman Reigns Hoy por hoy está teniendo muchísimas figuras También es la cara de la empresa técnicamente Por lo tanto todas sus figuras Están siendo muy demandadas La más demandada hasta el momento Fue el Elite 88 Que yo literalmente no la encuentro nunca más Esa figura Así que esta viene muy bien Para la colección Porque como dije Está muy completa Viene con remera Cinturón Guantes rojos Por lo que sí Estoy muy contento De que por lo menos Hayan lanzado estas figuras Que a pesar de ser literalmente Las mismas que ya sacaron antes Eran necesarias por la demanda Que hay hoy en día Así que dicho todo esto Escribime en los comentarios Cuál fue la figura Que más te gustó De la serie Top Pics Wave 2 Rey Mysterio Seth Rollins O Roman Reigns Estoy muy seguro que Rey Mysterio no Pero bueno Escríbanme entre Seth Rollins Y Roman Reigns Popurris Muchísimas gracias a todos Por ver el video Si les gustó ya saben Se pueden suscribir Darle like Y comentar Recuerden activar la campanita Que soy muy activo últimamente Y estoy subiendo bastantes videos También muchas gracias A los miembros del canal Que son Christopher Si querés ser miembro Puedes hacerlo ahora mismo Por solo 15 pesos argentinos Realmente te lo voy a agradecer muchísimo También seguime en Instagram No seas boludo Siempre aviso cuando subo videos Además de que vendo alguna figura Si es que soy de mi país Argentina Y ahora sí Sin más que decir Nos vemos en el siguiente Fibur News Cacería o adquisiciones Hasta la próxima ¿Qué es esta mierda? Tremenda cacada